En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Padre mío y Dios mío, permítanos ayer de mañana poder amanecer con vida, con salud, Dios de Dios y de Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre amado, Señor, por este día maravilloso, bello y precioso, Señor, que nos ha brindado. Gracias, Padre amado, Señor, aún no siendo dignos ni merecedores, Padre, pero así te ha placido en este día. En el nombre de Jesús, a una sola vez, junto con tu pueblo, junto con tu remanete, te decimos gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias.